Aquí está DJ Fryzer Fue fulano, fue sultano El vecino también le dio mano No es de boca, está chapeao Yo la maté y vivo relajao La brucia da el salto como un cangurito Roscando toque, eres más duro Pagando la puente y no sabes de quién Ay, qué chulo Hay un bobo 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 Pagando cuerpos Pagando lipo Compró botella DJ Fryzer Pura presión musical Ando arrebatado, salí pa' la calle Tú sabes cómo es, sin creer en nadie Ando arrebatado, salí pa' la calle Independiente que te pegan los benditos nacionales Ando arrebatado, salí pa' la calle Tú sabes cómo es, sin creer en nadie Ando arrebatado, salí pa' la calle Independiente que te pegan los benditos nacionales Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Independiente que te pegan los benditos nacionales Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Y si me digas ahí sigue Por la puerta de atrás tú me grites Estás jugando a la playa que te piques Tú no te piques yo le metí a la pique Ando arrebatado Ando arrebatado Ando arrebatado Y la cogió La cogió El loco Tira pila de puya Y mira como se fundió Ay, Kiko, 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 yo no lo critico a ninguno y meto en pila de perico. No te mencionen en vivo, no te mencionen lo digo. Tampoco digo que yo se pasean ciento y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me dé un pellico. Las chavas de tu queba me las como de un mordico. ¿Cuánta leche? Y yo lo di hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Sube dos dedos, estoy sin cajo y te felicito. Pusito huevo y te lo vas con los ritos. Oye, es que la frente está claro que la aplico. Oye, ¿por qué no? Oye, 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 oye. El reloj con una gros y se siente un boss como ser pequeño. El azul de Dios. El reloj marcó las dos haces que hay yo neguera. Bala, puta mala, tí que tapa, hace que pueda. Máquita el seda, la policía nemonera y comenta hacia Dios. Esa es lo que queda. Pa' que tea, pa' que tea, pa' que otro te vea. Que nada te llevas a mi loco cuando tú te mueras En la calle otro mundo te madrugas La menor para trucha y para endrogar Ya nadie roba por necesidad Es que este mundo tiene mucho más Oh, 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 oh Bajo que te des peluca, siente la diferencia Microphone check Microphone check Microphone check Microphone check Microphone check Pusiste un huevo, freno y te caché No te avalíes porque tu jefe tiró Incontré con una red que quiere ver Даже toncar cierre, toncar invece tu No quiero a lo que viene Si doy la coordenada me copia Az Judith Con una Gro listening to el telé Que tra pase a party Y sean dos bandidajes, brujo a tu supita que te voy a casar Después de la tres me la puse con todo el mentazo Porque corren de mentiras, no sean caretas, me dan por su abrazo Ellos me quieren meter el pie, le meto el brazo ¡Vamos a castel con los monos que andan en las calles! Después de en vida ya se dio una misión Frenaron al bloque soltando pepaso, me moví culebra y le saqué el cañón Candido yo soy que en la calle no troncarlo con este treinta por si uno se pasa A que la cruz en grande y que llegue a tu casa aquí sí que no hay para Dobran los casquillos, los ñoñe en las tranzas tirando pa' que te laña ni los frentes Se da y se arrepata, mi bloque pa' que la frena y se te calla y no, no, no Mi bloque calentón donde no se duele y se manda pa' lo yo Somos no peinando por los callejones, no se vive a diablo DJ Fryzer, si suena duro BY phys Карắc ácc XV ácc från ácc 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 m Dímelo mangodagro, mucho menos ¿Tienen los juegos podes? que la tirancándose como acá, tu estiras las polias y después donde estamos en falta, tengo una sola nola, no me bajen de esta alta. tu estiras las polias porque estamos en falta, tengo una sola nola, no me bajen de esta alta. ta, 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 ta ta, ta, ta. Rota ta, ta, ta 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 ta. ta bien.